10, 9, Ignition Sequence Start, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Arcan es la maravilla, DJ Luya, te presenta los favoritos Muchos me roncan, de que están duros y son los más que tienen No me dan fuerza, a ustedes no les conviene Quieren frontearme, pero no pueden, no pueden, no pueden Muchachos ronquen, saben que voy pa'lante, yo nunca me quito Pónganse brutos y verán cómo los derrito Los míos son mucho y los de ustedes son poquitos Ahora paso a llegar hoy los favoritos Ronquen, saben que voy pa'lante, yo nunca me quito Pónganse brutos y verán cómo los derrito Los míos son mucho y los de ustedes son poquitos Ahora paso a llegar hoy los favoritos Arcángel nada en lo profundo y no se ahoga, está muy duro La prensa dice que es bregar con droga Arcángel no tiene premios, pero vive en mansiones Nada de un reloj, Arca tiene conexiones Y vinculaciones con organizaciones Del bajo mundo que suelen dar muerte a los ratones Aquí el hombre se mide por sus cojones Nadie me dio nada, solo Dios me dio mis dones Y tengo mis conexiones con par de sicarios Par de capos, par de matones, apunta, todo en la lista Que si eres masoquista, debas mucho antes que se acabe la pista Dímelo a mi minuto, lo he ya metido pa' que te déjeme el poquín intro Si te dejas más yo te lo intro Tuco en la discoteca Me subo la falda, te echo pa' la vergistro Estoy que no registro sustancia borracho arrebatao' Fumándome en los garrés, hasta el filtro A muchos les gusta afrontar con el dinero ajeno Tu sabes como es que colan los pochinchis los venenos Por eso lo mío es poco, pero a nadie se lo debo Cinco expi, apágame en capital Mercedes nuevo Soy tu riche, no hicimos ni biches Los enemigos maman las putas pa' quienes quemenla El equipo le rompo y eso que yo no ronco Pero cuida con querer bailar y que en la casa el trompo El equipo le rompo y eso que yo no ronco Pero cuida con querer bailar y que en la casa el trompo Muchachos ronquen, saben que voy pa'lante Yo nunca me quito, ponganse bruto y verás como lo derrito Los míos son mucho y los de ustedes son poquito Habrá paso, llegaron los favoritos Ronquen, saben que voy pa'lante Yo nunca me quito, ponganse bruto y verás como lo derrito Los más son mucho y los de ustedes son poquito Habrá paso, llegaron los favoritos Ábrame en el clavo, que llegó en la mansa bravo No se te andan solos, ya andan con 20 rabos Nosotros estamos puestos pa' los chocho y los chavos Roncan de kilo y no llegan ni octavos Por más que trata, meter la pata Mi alma te está hablando el 21 en los piratas Clemente sigue siendo el duro aunque esté ausente Soy el que tiene viendo fantasmas a toda esta gente Antes era Jordan y Magic Johnson Pero estamos 2015, ahora escurridoso Siempre hablando mierda, pero cuando los pillan Se me arrodillan, soy el favorito, dice el luján Lo mato al cantar, poca se ready que voy a entrar Se quedan acotao cuando comienzo a disparar Diego te rastrea, si no estás ready a la pelea Te matamos un fogonazo, el puletazo está sufreo Yo no iba a cantar, tirar, disparar, acribillar Repalma la tarima y poner la musica a brillar Traerla como es, sin patameo ni disfraz El flow te pone a suda el frío como el fucking crack Dos peines empatao con tey, cocodrilo como los Everglades Al ángeles de play se te va el fake Se te bajo de la tribu tuya, no tiene puya Lo que hay es fogoneo por donde quiere que te escabullo Muchachos ronques, si saben que voy pa'lante Yo nunca me quito, pónganse bruto y verán como lo derrito Los míos son mucho y los de ustedes son poquito Habrán paso, llegaron los favoritos De Dios y de 10 me mamán el bicho La calle va a ser mía solo por capricho Los tiempos cambiaron, pónganse brutos Que ni llamando a popa y ahora pueden con bluto Elige puto buscando poder absoluto Están llorando desde que les cambié el estatuto Pa'l cupo, muchachones, mientras yo subo Si no me dieron stop, ¿cuándo se puto? Tú y quién más hija y mito y pájaro lo pillamos Al que meta la pierna se la picamos Luján, cambia la slow, la pista Las chiquitas culonas, malabaristas Ven, ven nena, ven que te voy a regalar Un muñeco de cuero con la cabeza Pela como decían, es muy vale Pégame ese culote hasta que el ciber se explote Es elige puto en el lápiz, eje puto en la cabina Inge puto a quien le trae pa' echarme el género encima Los tiempos no han cambiado desde mis comienzos Puesto pa' respa' churrar al que se ponga menso Silencio, hagamos reverencia Por todos los que odian hasta mi existencia Los que sueñan darme piso me ven Pero lo piensan el favorito de los favoritos No es una ciencia No hay cantante que me tumbe y plante Flow impresionante No hay controversia con el elefante Yo no le quito el guante, es algo desesperante Te le das play a tu mood y yo le doy stop al instante Brrrr Estos son los favoritos Arcángel de la maravilla Farruko, Miengo Flow, Alex Zorabendia, Eniaco, Pucho, Miengo el Broky Papi, nosotros somos los dueños de toda la música que suben en tu carro DJ Luya, Alex Killer, EQ Equalizer Los favoritos pa', nosotros tenemos la verdadera musa La verdadera musa